¿Qué es la región metropolitana? Un gobierno cercano a los chilenos, escuchando sus prioridades, sus anhelos y sus sueños y sin duda poder permearnos de ello para traspasar esos sueños, esos anhelos, esa esperanza, esas prioridades en las políticas públicas del plan de gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!